Tengo que ser muy breve en esta ocasión, porque voy a presidir en el momento que vengan las intervenciones sobre López Tarso. Hemos acordado de tener breves intervenciones por parte de los grupos parlamentarios. Estamos terminando un efeméride, tengo 12 o 14 minutos. Voy a posicionar muy rápidamente solamente un tema. No cabe duda que las relaciones entre México y Estados Unidos cada día están más tensas por los desacuerdos que existen, particularmente en materia del combate al crimen organizado. Es claro que existe una responsabilidad binacional, pero no solamente una responsabilidad binacional, sobre el crimen organizado. Es una responsabilidad continental. Y yo quiero insistir en ello, porque de nada sirve estar atacando o respondiendo y que se dé este ataque y respuestas entre actores mexicanos, principalmente el presidente de la república, y actores políticos estadounidenses, principalmente congresistas. Me parece que ello es totalmente inconveniente. Por supuesto que estoy en contra de cualquier intervención en nuestro país, de cualquier forma, en cualquier circunstancia, y por cualquier gente. No puede haber intervención y la soberanía de México debe respetarse. Pero también, a la par, con la misma fuerza de esta idea, tenemos que entender que el problema del crimen organizado es un problema transnacional. Estados Unidos padece más de 100 mil muertes al año por la sobredosis de fentanilo que viene en sus ingredientes por parte de Asia y que entran por los puertos del Pacífico mexicano. Se va desarrollando a través de los laboratorios y llega finalmente a los Estados Unidos y causa más de 100 mil muertes por sobredosis al año. Entonces, es un problema claramente binacional. Del otro lado está que el consumo de drogas en los Estados Unidos incentiva, motiva y le da valor, valor económico, a la actividad del crimen organizado en México. Si no hubiera ese consumo, el crimen organizado en México sería de otro nivel, de otra proporción y su nivel de daño sería totalmente distinto. Nosotros tenemos, al día de hoy, más de 150 mil muertes violentas en lo que va de esta administración. Más de 150 mil muertos. Y Estados Unidos tiene 100 mil muertos al año. Ese es el saldo. El saldo son pérdidas de vidas humanas en México y en los Estados Unidos. Y lo que no podemos permitir es que esto se trate como una pelea en un callejón. Esto no se arregla a trancasos, ni a descalificaciones, ni con un mequetrefe se arregla el asunto. Deben de convocar México, y si desea apoyar a Estados Unidos, que lo debe de hacer, a una conferencia continental. Porque el problema que estamos viviendo es un problema que le afecta a las dos naciones y que tiene como saldo resultado cientos de miles de muertes en cada una de las naciones. Una por sobredosis y otra porque se acribillan a balazos aquí en México. Esto es lo más serio que tenemos. Y el origen de buena parte de la violencia que padece el país es producto del crimen organizado. Si esto no se entiende, no se entiende absolutamente nada. Y por consecuencia, de nada sirve, estando teniendo ese nivel de diálogo, de insultos, entre unos y otros. Porque ni es la posición que debe tener un jefe del Estado mexicano, ni es la posición que debe tener un representante del Congreso estadounidense. Basta ya de tonterías, basta ya de insultos, descalificaciones. Así no se arreglan los problemas. Ese es mi posicionamiento el día de hoy. Estoy abierto para preguntas y respuestas que tengan a bien formular. Doña Cecilia Hernández, de Línea Política, por favor. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como experto en Derecho, yo quiero preguntarle lo siguiente. Su opinión en torno al alcance que tendrá la reforma al 33 constitucional. Y hace unos momentos vinieron campesinos de Zacatecas, precisamente quejándose de la delincuencia organizada que los está ahorcando. Están pidiendo la desaparición de poderes que ya no pueden más. ¿Usted qué opina de eso? Y si está confirmada la presencia de Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, el día de mañana. Gracias. Muy bien. Lo segundo, voy a informarme y a través de Eduardo Arbizu, les daré la información correspondiente, a qué horas viene, a dónde viene y si es que viene. Lo segundo, por supuesto, que Zacatecas es uno de los estados que más padece la secuela del crimen organizado y de la violencia. Esto es, ¿por qué? Porque es cruce de caminos. Y lo que viene del Pacífico pasa entre otros estados, pero principalmente por Zacatecas. Ahí es donde está el problema. Hay un problema entre los dos grupos quizá más poderosos del país. Están compitiendo por quien se queda con ese territorio. Ese es el problema. No otro. Y si esto no se sabe, que se sepa y que se enfrente de una manera correcta. Por lo demás, mi opinión es que el artículo 33 de la Constitución no debe variar en cuanto a su alcance de lo que puede y no puede hacer un extranjero en México. Nunca, ninguna de las constituciones que hemos tenido desde la de 1824, pero ni siquiera las constituciones centralistas de 1836 y 1843 han permitido que los extranjeros participen en política. A mí me parece totalmente inconsistente e incongruente la posición que tuvo ayer el Presidente de la República y la que ha tenido con los congresistas extranjeros con la modificación del artículo 33 de la Constitución. Son dos posiciones contrarias. Nosotros, como nacionales mexicanas y mexicanos, no podríamos ir a Estados Unidos, ni lo permitiría la Constitución y los ordenamientos americanos ir a ser política en los Estados Unidos. No debemos, no podemos, no somos ciudadanos. Y hay que recordar que los derechos políticos son sólo para los ciudadanos en todos los países. El concepto de ciudadanía, ser mayor de edad y tener un modo honesto de vivir y ser nacional de un Estado es ser ciudadano. Y el ser ciudadano nos da la condición de ejercer derechos políticos en todos los órdenes constitucionales del mundo. Romper con ese principio es romper absolutamente con el principio que tenemos los ciudadanos mexicanos nacionales, el derecho de poder participar activamente en política. ¿Cómo? Expresando nuestras ideas sobre las cuestiones políticas. ¿Cómo? Asociándonos para hacer política. Manifestándonos para hacer política. Afiliándonos a un partido político, buscando ser candidatos de elección popular y siendo electores. Eso es inimaginable que en cualquiera de estas situaciones o categorías un extranjero pueda participar. Estoy absolutamente en contra de ello. Va en contra de toda nuestra tradición constitucional pero además va en contra de toda la tradición constitucionalista en el mundo. Maru Rojas, de Grupo Fórmula, por favor. Es una reforma constitucional que necesitaría las dos terceras partes. La primera, si se podría ocupar esta sesión que obviamente le van a dar trámite de preferencia para poder aprobar la del 3 de 3 que se desvelaron las diputadas para poder llegar a un acuerdo y parece que está congelada. No pasa ni siquiera en comisiones. Y si existen los votos necesarios para poder reformar algo tan serio como el artículo 33. Gracias. No lo sé, esto último. Yo espero que no y haré todo lo posible porque no se sumen el número de votos requeridos. Y respecto a el planteamiento 3 de 3 que por cierto me sumo a él como diputado en mi carácter individual vamos a buscar que se procese lo más pronto que sea posible. Es una iniciativa fundamental que tiene que ver con toda la dimensión de igualdad que debe haber entre hombres y mujeres pero sobre todo con la dimensión de combatir la violencia e inhibir esa violencia y castigarla cuando ésta se ejerza en contra de las mujeres. Finalmente diputado presidente Margarita Nicolás de Sistema Raza Gracias Eduardo Buen día Buen día Diputado Pareciera que el Congreso porque así sucede en diputados y en senadores se convierten en protectores de delincuentes y también de agresores porque hemos visto que hay leyes que las detienen en el Senado cuando se trató de la pornografía infantil pareciera que ellos están encubriendo a estos grupos en este caso ¿qué es lo que se tiene que hacer para que pase esta ley de tres y no se quede ahí estancada por intereses de algunos quienes quieren seguir protegiendo a estos agresores? Y la otra decía hace rato el secretario de Gobernación que ellos son respetuosos de las decisiones que tome la Junta de Coordinación Política respecto a la decisión si es una mujer o no la que encabece el INE pero evitó decir cuál es el pronunciamiento para que se aclare si se filtró o no el examen a quienes buscaron un puesto en el órgano electoral gracias bueno lo primero es yo creo que todos los que estemos interesados en que se apruebe lo más pronto el 3DT es nuestra obligación y responsabilidad facilitar el camino la mía es mayor que la de diputadas y diputados porque presido la cámara haré todo lo que esté en mí para poder empujar para poder aprobar en el pleno cuanto antes 3D3 la ley de 3D3 lo otro corresponde a la Junta de Coordinación Política al comité hacer ese proceso en ambos casos la competencia es exclusiva y en el caso del comité tiene la plena autonomía por lo tanto lo que yo podría opinar pues tendría que ser en respeto a la autonomía del comité a la competencia de la Junta y ellos tendrán que definir cuál es el camino a raíz de todas estas impugnaciones respecto de las pruebas que se llevaron a cabo respecto de las quintetas y respecto de la integración de esas quintetas muchas gracias voy al pleno y nos vemos el próximo jueves si hubiese alguna otra pregunta prometo que el jueves me doy mucho más tiempo con permiso gracias